Muy buenas tardes y bienvenidos a otro segmento de medicina con Marisela Marrero. Aquí estamos hablando en la tarde de hoy sobre los infartos cardíacos o ataques del corazón. ¿Qué quiere decir cuando el tejido del corazón se muere? Usted puede preguntarse cómo es que esto ocurre. Es muy sencillo. Nuestro corazón tiene muchas arterias y estas arterias se encargan de llevar oxígeno al tejido. Cuando tenemos un coágulo el cual bloquea la arteria, el oxígeno no llega al tejido y uno tiene un infarto cardíaco. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de un infarto cardíaco? La mayoría de las personas experimentan dolor en el pecho en el lado izquierdo, al igual que dolor en el brazo izquierdo. Pueden también experimentar náuseas, vómitos, dificultad respiratoria y dolor de espalda. ¿Qué usted debe hacer si usted tiene un infarto cardíaco? Usted debe ir a la sala de emergencia más cercana porque hay un procedimiento llamado cateterismo del corazón en donde un cardiólogo especializado entra a su corazón y le remueve el coágulo de sus arterias, así restaurándole el tejido de su corazón. Para prevenir esta enfermedad, si usted padece de diabetes, hipertensión o el colesterol alto, usted se debe tomar sus medicamentos para controlar estos factores de riesgo. Y si usted es fumador, debe dejar de fumar porque este es uno de los más importantes. Aquí, hasta la próxima con otro segmento de medicina con Marisela. Están viendo el show de Fernandito. Nos pueden ver en estas ciudades. You're watching Fernandez Hideaway. You can see us in the following cities and towns.